10 y 41 minutos de la mañana en Canarias. Muy buenos días de nuevo. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de compraventas mensuales de viviendas registró en mayo su mayor desplome desde que se tienen registros. El confinamiento del segundo trimestre de este año no ha hecho más que acelerar una tendencia bajista que se inició en la primavera de 2019 tras un año de estancamiento desde que se produjo el punto más alto de ese ciclo en mayo de 2018. Para hablar de esta situación está con nosotros Jonay Medina, que es el director del Club Noteges Tenerife. Muy buenos días, señor Medina. Buenos días. Bueno, estamos dando esas cifras del Instituto Nacional de Estadística. La mayor caída desde que hay registros. Entonces, estamos hablando de una bajada muy importante en la compraventa de viviendas. Así es. Y tenga en cuenta que la cifra esta sale de las publicaciones de los registros de la propiedad. O sea, que son unas cifras fiables absolutamente. Entonces, bueno, pues para entender esto, si analizamos el PIB de los últimos 50 años de nuestro país, solo vemos que seis años han tenido PIB negativo. El peor ha sido en la crisis anterior, en el 2009, y bajamos a un 3,8, 3,9. El Banco de España está haciendo previsiones de que en 2020 el PIB será negativo en un 12,2%. Morgan Stanley, el mayor banco del mundo, hace previsiones y la sitúa en un 22,2%. El escenario a futuro no parece ser muy bueno. Tampoco lo era antes de la pandemia, ¿no? Tampoco estábamos en una situación especialmente fructífera. Bueno, nosotros venimos recopilando datos desde 2011, datos reales de transacciones reales, no de declaraciones de intención y de publicidad, sino datos de compraventas reales. Y observamos que en 2014 se empezó a recuperar la crisis anterior, la del 2009. A partir de ahí el mercado ha ido ascendiendo, bueno, comportándose como dientes de sierra. Y ya en 2019, sobre todo en Canarias, acusó una bajada importante con la quiebra de Thomas Cook. A todo eso se suma, además, el miedo que tiene la gente ahora mismo a comprar, bien porque no sabe lo que va a pasar por la incertidumbre, o bien porque está en una situación de ERTE o de desempleo. Así es, mire, en España actualmente la fuerza laboral en este momento son 22,5 millones de personas trabajando y cotizando a la seguridad social. Todas aquellas personas que trabajen en turismo, construcción, automoción, o incluso que sean eventuales, las decisiones de compra las han paralizado. Estamos hablando de la mitad, más o menos, de la fuerza laboral. De la otra mitad, unos 12,2 millones, pues ahí están los famosos ERTE, 4,5 millones, y a todos ellos lo que les caracteriza es el miedo, se ha paralizado la demanda. También la oferta, ¿no? Por otro lado. También es una crisis de oferta, porque verás, el tejido empresarial español lo componen 2,900,000 empresas. De ellas, 30,000 solo son grandes o medianas. El resto son pymes, micropymes y autónomos. Son todos estos muy sensibles a las caídas del mercado, desplomes de la actividad. Por lo tanto, ya no solo tenemos una crisis donde el comprador casi que desaparece, sino que las empresas también están desapareciendo. ¿Se ha vendido más viviendas en Santa Cruz de Tenerife o en Gran Canaria? ¿Cómo se comportan las dos provincias? Mire, vamos a ver. Nosotros venimos, como le decía, recopilando datos de 2011. En Canarias hemos vendido unas 1.554 viviendas. En la provincia de Tenerife hemos vendido un 68,8% y en la provincia de Gran Canaria un 32, algo. Exactamente no se lo puedo decir. ¿Qué sucede? Que no es que quiere decir que se hayan vendido menos viviendas allí, en la provincia de Gran Canaria. En la provincia de Las Palmas. Perdón, en la provincia. Nos referimos a la isla, pero hablamos de toda la provincia. Exacto. Incluiría Fuerteventura y Lanzarote también. Exacto. No quiere decir que se hayan vendido menos, sino que nuestra organización tiene menos presencia en esas islas. O sea, se debe a eso. Sí. ¿Cómo ha cambiado la posibilidad de comprar una casa? Hemos visto hace pocos días a usted mismo, haciendo esas visitas virtuales a las viviendas. O sea, ya no hay necesidad, ni siquiera si uno no quiere o si está afuera, de trasladarse a la casa, sino que puede perfectamente visitar esa vivienda sin moverse del sitio. En esta situación, además, en la que hemos estado de estado de alarma, pues es muy beneficioso, ventajoso para el comprador. Sí, mire, se habla mucho de la transformación digital. Si antes era recomendable, hoy día es imprescindible. Y esto es una cuestión, no es de tecnología, porque las tecnologías las teníamos hace años. La realidad virtual, las visitas virtuales, los partes de visita digitales, las notas de encargo, todo eso, esa tecnología estaba. Es una cuestión de cambio de chip del empresario que simplemente es adaptarse a eso y usarlo. Y lo que ha venido a ser el COVID y el confinamiento y todo esto es acelerar de una manera brusca todas estas cuestiones. Y hoy en día, quien no vaya por ahí, pues difícil lo va a tener. ¿Y ha influido también en ese cambio de mentalidad el hecho de alquilar más en lugar de comprar o todo el mercado está igual? Bueno, mire, la demanda estaba contenida con el confinamiento, ha estado bastante contenida. Ahora nosotros llamamos el efecto champán, se ha desbloqueado y ha salido todo el mundo un poco como a la calle rápidamente. El alquiler es cierto que al estar parado el turismo, el alquiler vacacional y todo ello, pues ha hecho que los precios un poco bajen. Y la demanda en alquiler es bastante alta, es bastante alta, pero también sigue habiendo demanda de compra, poca, pero sigue habiendo. ¿Y hay vivienda para alquilar y para comprar? O sea, decíamos que la oferta tampoco era mucha, pero ¿en cuestión de alquiler es mejor que en la de venta? Bueno, pues mire, esto va por ciudades, va por… no todos los mercados se comportan igual, las áreas metropolitanas, pues hay menos, en las zonas un poco más alejadas, pues hay más, depende. Claro, depende de lo que se busque y los precios también, ¿no? Efectivamente. La recuperación, ¿en la crisis anterior se puede comparar con la actual? ¿Estamos hablando de situaciones completamente diferentes? Mire, vamos a ver, los datos dicen y lo que dicen también los expertos es que con todos los datos que comentábamos antes, la crisis no va a ser en forma de V, una rápida caída y una rápida recuperación, sino que hablan de una forma de recuperación en forma de U, donde sí hay una rápida caída, pero una lenta recuperación. Estamos hablando, o todos los datos indican, hasta 2024, 2025 no se recupere la actividad como teníamos en 2019. ¿Y pasa lo mismo en otras comunidades autónomas o solo estaríamos hablando de este comportamiento en Canarias? Pues mire, como le decía, no todos los mercados se comportan igual, la tendencia en todo el país es a la baja, hay comunidades que tienen cifras muy parecidas, pero por ejemplo nos llama la atención Baleares y Castilla-La Mancha, donde las caídas son mucho más suaves, sin embargo Madrid, Barcelona, todos están... Están más o menos en la misma situación. Más o menos en la misma línea, sí. Y quien se esté planteando ahora mismo comprar una vivienda, recomendaciones, acudir siempre a los profesionales es lo que se recomienda, pero el que tiene miedo, el que está a lo mejor reticente, ¿cómo animaría usted a esas personas a lanzarse a comprar una vivienda? Bueno, lo fundamental, como usted dice, dejarse asesorar por profesionales y tener muy en cuenta el factor precio, el factor precio es importante, los precios han cambiado y bueno, y también dependerá de su estabilidad laboral o lo que piensa que pueda ser su estabilidad laboral. O sea, sobre todo no ir a lo mejor por encima de nuestras posibilidades, sino adaptarnos un poco a lo que podemos gastar, ¿no? Correcto, correcto. Y estamos hablando a lo mejor de unos puntos de vista que no son demasiado optimistas en todo en general, ¿no? Porque dada la situación en la que estamos hay muchísima incertidumbre, pero bueno, por ejemplo, el otro día se hablaba de construcción de vivienda pública también, de que empieza a haber movimiento y sobre todo para un sector que es el de la construcción, que también ha estado sufriendo mucho las consecuencias, que se empiece a activar también la oferta de construcción puede ayudar a que la gente también se anime a empezar a comprar, ¿no? Por supuesto, tenga en cuenta que hay poca vivienda nueva, siempre hablamos de que depende del territorio, ¿no? No todos los sitios se comportan de la misma manera, pero por ejemplo aquí en Tenerife, en las zonas, en las áreas metropolitanas, obras nuevas, hay muy pocas. ¿Y el perfil del comprador cuál es? ¿El que quiere una obra nueva, el que rehabilita? ¿Hay más gente que quiere entrar en casa ya con todo hecho? El perfil con el cliente, bueno, tenemos muchos perfiles, pero la mayor parte de clientes que tenemos interesados en la compra es gente que tiene unos ahorros, que los tienen en el banco y que quieren ponerlos en producción. Entonces están esperando a que los precios estén en una cifra óptima para ponerlo ahí y o bien que le produzcan como un alquiler o bien vivir. Bueno, pues Jonay Medina, director del Club Noteges de Tenerife, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias y por aclararnos todos estos conceptos. Gracias a usted. Muy buenos días. Gracias.